Una vez concluido el proceso ensamblado, pasamos a las rigurosas líneas de calidad en donde todos nuestros vehículos son examinados a detalle. Acompáñenme a verlas. Acompáñenme a verlas. Hola, mi nombre es Ajax Vargas, gerente de control de calidad. Hoy te voy a mostrar lo que hacemos en el test track con nuestro Kia Ford. Gracias por ver el video. Y es aquí donde termina nuestro recorrido dentro de la planta de Kia Motors México Pesquería en donde todo se hace con pasión mexicana, disciplina coreana. Esperamos que te hayamos sorprendido. ¡Chao! 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 ¡Fuera! ¡Khao! ¡Lo tenemos! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Adiós! 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 Gracias.